hola hola cómo están espero que de lo mejor y bueno estamos en esta cámara del tártaro maestría de la fuerza de heracles y bueno aquí prácticamente es estar usando la habilidad todo el tiempo con estos cubos de la fuerza de heracles nada más hay que medirle bien el timing bueno ese tipo de flechas no era es con la flecha de apolo para que nos dé tiempo de tomar el cubo aquí y agarramos el cubo con la fuerza de heracles lo lanzamos y lo colocamos en su lugar de esa manera activamos el cristal y podemos pasar y viene y caro con nosotros aquí les recomiendo como siempre con la con la vista que revelen los cofres o que ustedes se fijen en donde están para que no vayan a dejar nada y bueno aquí los dos cofres están en la parte de arriba así que continuamos y aquí a nuestra derecha tenemos que tomar con dos de estos cubos para llegar a esa estructura activando ese mecanismo se nos aparece ese cubo de de piedra ya enfrente y bueno acá de este lado como pueden ver se alcanzaba a ver en las plataformas las plumas así que no necesitan gran peso aquí tomamos esta caja la colocamos aquí y con una más para poder llegar a otro lado allá allá arriba entonces aquí subimos uy me falta un poquito impulso bueno aquí rompimos la piedra y no nos sirve nada de esto porque necesitamos arrojarla completa hasta el otro lado aquí nos aparece la rompemos tomamos y la arrojamos hasta allá aquí si calculen bien la distancia para que no se les vaya a estar cayendo y aquí vamos a colocar uno aquí rompemos y tomamos uno de los pequeños y lo colocamos aquí igual vamos igual vamos hacemos con el otro lo partimos en dos y el que resta lo colocamos del otro lado y así habemos activado los cuatro cristales de esta zona para seguir avanzando la verdad es que las cámaras del tártaro de este juego son muy muy buenas muy buenos desafíos aquí nada más tenemos que romper y tratamos de llegar uy ya me pasé poquito aquí salimos rápido de esa zona y colocamos se activan los mecanismos de viento y seguimos de hecho ya después de esta cámara del tártaro prácticamente les extrae les estaré trayendo el el final del juego y bueno ya ustedes me comentan si quieren que siga trayendo las expansiones y a ustedes me lo dejan en sus comentarios aquí igual tomamos el de cemento lo colocamos y bueno aquí aquí hay varias maneras de hacerlo de hecho yo lo hice por la por la vía digamos un poquito más tardada porque ustedes pudieron haber roto desde un principio ahí la de cemento y ya se llevan el pesado que el cubo pesado que es el que vamos a ocupar más adelante pero bueno yo aquí quería que que ustedes vieran que es lo que se va a ocupar entonces si alcanzan a ver allá en las plataformas pues nada más hay que poner dos pesos ligeros para que se active ese mecanismo entonces bueno regresamos por el de cemento como les digo ustedes en este punto pueden romperlo de una vez y se llevan el el pesado realmente yo aquí lo lo hice un poquito más largo bueno aquí hay que volver a activar el mecanismo o sea digamos que yo di una vuelta de más pero bueno es lo interesante de de estas cámaras del tártaro que pues bueno te ponen a pensar ¿no? cuál es la la vía más rápida o lo que más te conviene aquí bueno obviamente volando no vamos a llegar arrojamos el cubo se parte en dos y vamos a colocarlo de una vez en su lugar colocamos uno colocamos dos y vean se activa la plataforma pero en la parte de arriba vamos a ocupar un cubo de los pesados así es que vean ahí está activado así es que regresamos por el cubo pesado aquí bueno lo bueno es que volando llegamos hasta el otro lado y aquí ojo es lo que yo les decía esto a ustedes lo pudieron haber hecho en la primera en la primera pasada en donde bueno no es necesario dejar este cubo aquí sino que desde un principio colocamos dos pesos ligeros y nos llevamos el cubo aunque también bueno como vamos a ocupar más adelante los dos pesos ligeros entonces realmente viene viene saliendo la misma realmente tenemos que hacer dos vueltas porque tenemos que activar el mecanismo de la plataforma que se ve allá a lo lejos aquí arrojamos fuerte y de esta manera vamos a poder continuar aquí hay una una barrera ahí en medio si lo alcanzan a ver ahí podemos dejar reposando el cubo mientras nosotros tenemos que subir a la plataforma bueno aquí ya se me fue pero ahorita vuelve a bajar aquí ojo de no no pasarse y tomamos el cubo y lo dejamos en su lugar se activa el cristal y seguimos avanzando aquí activamos punto de control y ojo aquí algo muy importante tenemos que llevarnos cuatro cubos entonces muy muy importante llevarnos cuatro estos dos no los podemos llevar de hecho de ahí en frente los que ustedes ven allá arriba solo podemos llevarnos uno los demás no tienen el cubo para para romperse aquí ay aquí no me puedo subir ay me estoy cayendo listo si entonces es súper importante que se lleven los cuatro cubos aquí lo pueden ir haciendo poco a poco van avanzando y avientan uno cortito también para que no se les vaya a caer vean este es el único que podemos tomar de esos dos aquí rompemos el muro este lo podemos aventar un poco más para allá y tomamos el otro entonces como ven aquí ya llevamos tres cubos vean esos no se pueden no se pueden llevar aquí aventamos otra vez este y así nos vamos es importante medir la fuerza porque si no se nos puede caer y luego tenemos que regresar mucho y bueno en fin así es que les recomiendo hacerlo con cuidado no se desesperen aquí este si ya lo podemos arrojar hasta allá fuerte y ojo aquí tomamos este que está a la derecha y ahora si llevamos nuestros cuatro cubos y tomamos este que dejamos aquí y aquí los arrojamos hasta el otro lado que es ahí donde los tenemos que poner con la fuerza de heracles esta habilidad es muy buena bueno tiene muchas habilidades buenas pero ahí llevamos dos recuerden medir bien la fuerza aquí mejor un poquito que se pase porque si se les llega a caer si hay que regresar bastante entonces mídanle bien la fuerza aquí seguimos y vean aquí en este espacio vamos a colocar tres cubos si la verdad es que este juego es muy muy buen buenísimo y aquí colocamos los tres y ojo este nos lo vamos a llevar ya se activaron aquí los cristales entonces esperamos las plataformas como les digo ya nada más ustedes díganme si quieren que traiga las expansiones déjenmelo ahí háganmelo saber en sus comentarios aquí igual seguimos subiendo arrojamos este cubo y aquí tenemos ahí se alcanza a ver un cofre pero primero vamos a ir por el de acá arriba aquí ojo si arrojamos el cubo no se puede nos vamos a pasar entonces bueno aquí es donde nos ponen a pensar qué es lo que sería cuál es la estrategia y bueno aquí vamos a dejar el cubo por un lado aquí está bien y ojo medimos cuando ya no está en los picos ahora brincamos volteamos tomamos rápido el cubo lo colocamos y nos subimos al cubo y así la que sigue igual salen los picos ahora volteamos y colocamos aquí bueno realmente no es necesario los picos porque la fuerza de Heracles pues tiene tiene una distancia digamos buena entonces esos últimos ya no importa aquí colocamos se activa la plataforma y vamos por el último por el cofre no es el último porque nos queda uno abajo y aquí nos da placa llamas del tártaro una armadura y bueno aquí ya descendemos vamos por el cofre que se quedó aquí de este lado y aquí nos dan zafiros amarillos y azules y una ambrosía aquí ojo bueno como lo hacía yo en todas las cámaras del tártaro presionen el botón touch y bueno aquí ya nos indica que llevamos todo completo nada más nos falta el rayo de zeus y bueno de esta manera tenemos tres rayos de zeus y habremos completado esta cámara del tártaro aquí bueno hay que tomar los cristales así es que bueno de esta manera completamos esta cámara y los veo ya en el final del juego hasta la próxima